Bueno, San Lorenzo no juega a Copa Libertadores esta semana, juega por el campeonato local, pero en esta semana se juega el partido decisivo entre Botafogo y Unión Española. De ganar Botafogo, San Lorenzo está prácticamente en el horno. Es que tiene con qué ir a buscar. Por eso te deja una sensación de mucho vacío. Elio, por eso me parece raro el cuestionamiento que hay para Alegre, para el técnico de Tigre. Con ese plantel, porque hace siete partidos que no gana, dicen que ya están buscándole reemplazante a un técnico. Siete partidos, Alejo. Siete partidos que no ganan. No es Tigre, no es San Lorenzo. No tiene el mismo plantel. Y tampoco pierde, empata. Déjame decir cuál es el problema que a mi juicio hay con Bausa. Yo creo que él agarra un equipo que tenía un potencial de crecimiento a partir del título que había obtenido, sin convencer demasiado, pero mostrando algunas cositas interesantes de buen fútbol. Tenía un potencial de crecimiento interesante. Jugadores jóvenes, un plantel que está... Le traen un nueve, le traen un par de defensores. Por eso, tenía, como decías, bueno, a partir de ahora San Lorenzo va a crecer exponencialmente. Pero es lo que te dicen ellos. Y lo que ocurrió fue que el equipo se desmoronó. Se desmoronó en defensa, se desmoronó en ataque, se desmoronó en control de pelota, se desmoronó en el mediocampo. No es demasiado desmoronó, por lo cerca que está. Pero el campeonato está todo cerca. O sea, el campeonato local, olvidémonos, porque están todos cerca. Te hago una pregunta, Mariano. Primero, al decimoquinto están separados por seis puntos. Te hago una pregunta, te hago una pregunta. ¿Por qué tenés la sensación de que San Lorenzo se pone en ventaja y se mete atrás? ¿Es una sensación o por qué? No, no, porque lo hace. ¿Por qué lo hace? Lo hace todos los partidos. Cuatro o cinco los partidos que a San Lorenzo o se lo empatan o se lo dan vuelta. Que cuando va ganando no puede defender esa diferencia. En la copa le pasó dos veces. En varios partidos. Pero en el partido de hoy, en particular, sacando los casos anteriores, lo puede tomar uno de dos maneras. O se le escapa un partido a San Lorenzo que lo podía ganar, o se puede rescatar cómo se recupera, estando en desventaja, en el minuto final y logra un empate. Digo, ese poder, esa decisión de ir a buscarlo, lograr un punto que parecía haya perdido. Y están los méritos de Tigre. A mí me parece que es quedarse con el resultado, ese análisis. Yo me voy a sumar a lo que dice Mariano. Me parece que con Pizzi, San Lorenzo ha buscado otro tipo de juego. Un juego de mucho más ataque, de poner más jugadores ofensivos y de más vértigo. De ir realmente a buscar los partidos. Y Bausa, por la tradición, por lo que uno recuerda de Bausa, es un técnico más de equipos, más posicionales, más tácticos, más plantados, que juegan de otra manera. Yo creo que una visión de los dirigentes de San Lorenzo, me pongo en la cabeza de ellos, de buscar un técnico, entre comillas, copero. Un técnico para ganar la Copa. Y la sensación... Para eso llamaron a Bausa. Y la sensación... Y la sensación, perdón. Y buscamos un técnico para la B. Sí, para mí también. Pero la sensación de que para ganar la Copa se necesita no descuidarse, no ir a buscar tanto, manejar los partidos. Básicamente jugar bien. Básicamente jugar bien. Es no ir a apostar a lo que tenía San Lorenzo. Lo bueno que era el ataque. Y esos jóvenes que tenía en ofensiva. Me parece que le ha cortado las alas al equipo. Y no consigue tampoco la solidez defensiva. Hay una cuestión. San Lorenzo destrozó... Sí, San Lorenzo destrozó el vestuario visitante en Ecuador. Así parece. Esto es una locura. Bueno, dicen que le van a dar seis fechas a Romagnoli, Correa y Fontanini. Seis fechas de suspensión. Digamos, esto no tiene mucho gollete. Y de la próxima. Vos tenés que trabajar en varios aspectos. Futbolísticos y además de conducta. Vos no podés romperle el vestuario a Independiente... Independiente del Valle. Porque te empaten en el final porque vos cometés la torpeza de hacer un penal. No tiene sentido esto. Habla mucho de cómo somos como sociedad. En el campeonato está a tres puntos. San Lorenzo ahora quedó a tres. Está a tres puntos de Colón de Santa Fe. Y si ustedes me permiten nos vamos a meter en el estadio de Sarandí. Donde fue Colón a buscar una victoria para quedarse tranquilo. Pero se encontró con Arsenal que volvió a ganar después de mucho tiempo. Cinco partidos, vale.